Le comento que ayer después del mediodía, al conocer que se habían ejecutado trabajos en este sector, acudimos a verificar los mismos, constatando que efectivamente se habían desfogado las aguas de la laguna de maduración hacia el río. Inmediatamente procedí a convocar a una reunión con el director de servicios públicos y la técnica de gestión ambiental. Lamentablemente se desconocía de los trabajos que se han realizado. Aparentemente se hicieron el fin de semana, aunque la versión del director de servicios públicos es que los trabajos se iniciaron el 23 de diciembre por la noche, lo cual es poco creíble, ya que existen personas que se percataron que estos trabajos se estaban realizando este fin de semana en horas muy tempranas. Desde la Comisión de Ambiente, Producción y Riego, se ha solicitado la información respectiva, incluidos los medios de verificación de acuerdo al plan de cierre que se aprobó a través de una consultoría y un informe desde el administrador y fiscalizador de la obra. Recalco que desconocía por completo hasta ir de todos estos trabajos e incluso la alcaldesa encargada ha manifestado que ella no tuvo ningún conocimiento al respecto. Creo que como concejales desconocíamos o desde la Comisión de Ambiente, Producción y Riego desconocíamos. Justamente ahora viniendo del feriado nos informaron sobre el tema, pero personas particulares a la cual hicimos una inspección al lugar y vimos cómo estaba la situación. De carácter urgente se invitó a una mesa a una reunión de trabajo de la Comisión, la cual preside Javier Panamá. En esta reunión prácticamente se dio a conocer por parte del director de servicios públicos de que estos trabajos se iniciaron el 23 de diciembre, a la cual por nuestra parte hay algunas contradicciones por lo que nos informaron, por lo que se pidió los respectivos informes, tanto al fiscalizador de esta obra como también al administrador que es el mismo director de servicios públicos. Dentro del proceso de construcción de la planta compacta estaba planificado desfogar las aguas de la segunda laguna. Algo así nos explicaron en la socialización de la obra, pero eso ya conoce exactamente el administrador y fiscalizador de la obra. Se alejó que estas aguas ya están en condiciones de salir al río. Igual ahí no perduran muchos días, pues donde maduran es en la primera laguna. Hablé con el ingeniero Leonardo Fernández, están ya con el plan de ejecución de la planta compacta están ya justamente con los planes que fueron aprobados por justamente el área ambiental que maneja la ingeniera Yasmín Valdés, de eso me indica el ingeniero. Entonces es ya justamente de los trabajos para la ejecución de la planta compacta.